... Gracias a todos por estar con nosotros en esta conferencia Ciencia, Tecnología y Sociedad Hoy tenemos el honor de contar como expositora a Claudia Cisneros, conocida periodista que desde hace buen tiempo está a la difusión de conocimientos a través de un portal que se llama Sofimanía y que ella va a explicar de qué se trata Gracias, Maestro Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por el interés espero que de aquí salgan algunos convencidos de que no basta con hacer trabajo científico trabajo de laboratorio, investigación si es que esta información no se comparte no se difunde estamos dejando de cumplir una parte importante de la misión de una persona que se dedica a la ciencia por eso he titulado esta exposición La ciencia y la vida tiene varias connotaciones porque tiene que ver con la vida dedicada a la ciencia tiene que ver con cómo se relaciona además la ciencia con la vida cómo tratamos de explicarnos la vida la existencia, el mundo las cosas del mundo a través de la ciencia y tiene que ver también con cómo ustedes los que son o vayan a ser científicos deberían o podrían relacionar ese mundo científico con la vida allá afuera divulgar, difundir, explicar, contagiar y compartir son un poco los conceptos en los que voy a irme moviendo a través de la exposición y empiezo con esta cita de Carl Sagan que dice la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento es una forma de pensar o una forma de pensamiento una forma de interrogarse de manera escéptica acerca del universo Aquí básicamente les quería comentar que empiezo con esta cita y empiezo con Carl Sagan además porque Carl Sagan fue un físico, astrónomo astrónomo, astrofísico, perdón cosmólogo y quizás el más exitoso divulgador científico que hemos conocido hasta el momento no solo, o sea, hablo en la historia de la humanidad en realidad él fue un defensor del método y del pensamiento científico escribió más de 20 libros entre ellos Cosmos que es bastante conocido incluso creo que este fue un best seller y que lo escribió luego de una de las más yo diría la más famosa serie de televisión de divulgación científica que se ha hecho hasta el momento que fue precisamente Cosmos un viaje personal que se hizo en la televisión estadounidense pero que fue traducida en muchos idiomas y alcanzó incluso un momento en el que el mundo no estaba tan interconectado como ahora alcanzó a mucha gente en muchos países de todo el mundo y tuvo una influencia realmente muy importante no solamente no solamente para los científicos para los conocedores además estamos hablando de una época en la que internet no existía entonces las formas de diseminación de divulgación del pensamiento científico y de los conocimientos que hasta ese momento se habían alcanzado en ciertos temas cosmología por ejemplo biología, etc. eran mucho más limitadas las herramientas para hacer la difusión entonces esta serie de documentales fue muy potente muy útil y como les digo llegó a tanta gente que hasta el día de hoy hay científicos o gente que se dedica a la ciencia de una u otra forma que aseguran haber sido inspirados por la divulgación que hacía Carl Sagan de la ciencia Carl Sagan ganó un premio Pulitzer en el 78 y también fue pionero de la exobiología del estudio del efecto invernadero a escala global promotor de CETI que es este programa de búsqueda científica de inteligencia extraterrestre impulsor además de envío de mensajes en sondas espaciales entonces a ver bueno un poco lo que les decía ¿no? ¿por qué es importante el ejemplo de Carl Sagan? porque era un científico además ¿no? que se dedicó a hacer esta parte de la difusión de la ciencia y eso es eso es importante porque si bien por ejemplo en mi caso como el de muchos o pocos en el Perú pero en el mundo si muchos otros periodistas intentamos hacer divulgación de ciencia o periodismo científico más específicamente de ninguna manera podemos reemplazar el conocimiento especializado que tienen los hombres que se dedican a hacer ciencia hombres y mujeres obviamente me refiero ¿no? entonces una de las ideas principales que yo quiero transmitirles a ustedes hoy día es que no basa no es suficiente con que haya gente periodistas o no que quieran hacer divulgación de ciencia porque nosotros necesitamos indefectiblemente contar con el apoyo de ustedes de los científicos y de la gente que se dedica a hacer a hacer ciencia necesitamos que nos ayuden a traducir nosotros podemos hacer la traducción porque manejamos el lenguaje ¿no? pero necesitamos que nos ayuden a hacer nosotros somos el enlace ¿no? entre ustedes que conocen la especialidad o la especialización en un campo ¿no? y el gran público allá afuera ¿no? nosotros tenemos que ser un nexo entre esos dos mundos ese es uno de los casos ¿no? en el caso de quienes nos dedicamos al periodismo científico sin embargo la otra parte es la que corresponde precisamente a los hombres o mujeres que hacen ciencia que también es en lo que yo voy a incidir hoy día ¿no? que esa es es una responsabilidad compartida ¿no? nosotros por el propio amor que le tenemos al conocimiento y al pensamiento científico y por querer que más gente lo conozca que más gente se sienta cómoda identificado con eso que lo entienda que lo sienta cercano hacemos este trabajo pero también se requiere y no sería posible y no lo es si es que los hombres y mujeres que hacen ciencia no hacen ese esfuerzo también ¿no? obviamente no lo van a poder hacer con el mismo tiempo y dedicación que alguien que se dedica al periodismo científico pero una de las principales ideas que yo les quiero transmitir hoy en día ustedes la mayoría que son bastante jóvenes es que guarden dentro de su de su cronograma de actividades del hecho de ser científicos también un espacio en el que ustedes se esfuercen y aporten transmitiendo aquello que hacen ¿no? no solamente lo que hacen específicamente sino lo que es hacer investigación lo que es hacer ciencia lo que está detrás de hacer eso y todo este concepto del pensamiento científico que que nos ha llevado a a a la supervivencia de la especie y hasta donde estamos el día de hoy ¿no? y que es importante por lo menos yo lo creo así personalmente que que llegue a la mayor cantidad de gente que sea algo que ellos también sientan que es de esa manera y que es necesario que que se siga produciendo ¿no? entonces bueno les contaba acerca de del impacto que tuvo que tuvo Carl Sagan no solamente en los Estados Unidos sino sino en todo el mundo ¿no? entonces una de las cosas que explica por qué un científico como él dejó de lado un poco sin dejarla del todo porque también como les dije al comienzo él también hizo investigación pero rápidamente se apasionó mucho con acercar los temas de ciencia a la gente ¿no? a un público masivo entonces mucho de su tiempo y de su día lo dedicó lo dedicó a eso ¿no? digamos quizás hasta de manera casi compartida ¿no? con el hecho de investigar y una de las cosas que lo explica ¿no? es esta devoción que él tenía por por explicar por compartir esta manera de interpelar al mundo que tiene la ciencia ¿no? y un poco también que esta 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 misión ¿no? o este estas acciones tienen por misión contrarrestar la charlatanería la superstición o la pseudociencia de la que mucha gente se nutre alguna gente de manera a veces media lúdica pero que finalmente hace daño ¿no? por muchas razones puede hacer daño directamente afectando la salud de alguien que cree que algo que se presenta como ciencia lo es y no lo sea por ejemplo en temas de salud ¿no? de medicina o nutrición o y finalmente puede hacer daño porque porque se va degradando devaluando los digamos las líneas rectoras de lo que debe ser un pensamiento y un quehacer científico ¿no? entonces otra de las ideas fuerzas ¿no? que movía Carl Sagan es nuestra especie necesita y se merece una ciudadanía con mentes abiertas despiertas y un entendimiento básico de cómo funciona de cómo funciona el mundo ¿no? entonces claro eso es como les digo es algo de lo que es algo de lo que se movía detrás de este impulso de él por divulgar la ciencia y un poco de lo que les estoy comentando ¿no? o sea nosotros tenemos no solamente la oportunidad precisamente porque ustedes se dedican a esto sino de algún modo también un deber ¿no? un deber de hacer que otras personas que no son ni científicos ni académicos ni especialistas ¿no? pero que como nosotros quieren saber desean saber desean conocer nosotros les podamos brindar esa oportunidad esa opción de conocer estas verdades ¿no? estas verdades científicas acá cito a un físico y filósofo de la ciencia argentina muy conocido y es una persona ahorita bastante mayor Mario Bunge es muy conocido en el ámbito de la filosofía de la ciencia quizás más conocido por eso que por ser físico pero sería interesante quienes puedan de ustedes tener algún tipo de interés por el tema de la filosofía de la ciencia es una persona que ha contribuido mucho al desarrollo de la filosofía de la ciencia ¿no? entre otras cosas este concepto que es muy básico ¿no? de la ciencia como un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales en un sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental verificable ¿no? que es un poco lo que está detrás de cualquier tipo de investigación en este campo que se hace y de lo que nosotros queremos que se inocule esa forma de pensar ¿no? y de mirar el mundo ¿no? y de entender el mundo sobre todo ¿no? de interpretar las cosas que suceden en el mundo otra de las cosas que decía o que dice Mario Bunge la pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la salud la economía o la política pone en riesgo la vida la libertad o la paz entonces les pongo esta cita porque como les decía hace un momento a veces uno puede pensar que bueno no es tan dañino ¿no? la pseudociencia y sin embargo como bien lo dice él cuando tiene que ver con la economía o la salud o la política puede hacer un daño realmente a nuestra cultura y de hecho lo hace ¿no? entonces en ese sentido no es poca cosa la responsabilidad de llevar la ciencia y acercar la ciencia y el pensamiento científico a la gente ¿no? bueno esto es un poco de mi cosecha yo además de ser un amante de la ciencia también estudio filosofía y me gusta el arte entonces viéndolo de un modo desde un aspecto un poco más de un espectro un poco más amplio yo pienso que si bien el modo de pensar científico es un modo de interpretar el mundo y de las cosas que suceden en el mundo mediante este método pienso que si contiene un tipo de verdad indefectiblemente pero que como seres humanos que construimos cultura también y que en algunos casos puede que ustedes lo crean o no en mi caso si lo creo no soy creyente de ningún dios pero si creo en una cierta espiritualidad ¿no? que uno puede cultivar más allá de lo concreto entonces si creo que por ejemplo en el arte en la espiritualidad o en la filosofía también el ser humano puede encontrar algunos tipos de verdades ¿no? que le sean con los cuales se puede identificar que le sean placenteros o que le sean importantes ¿no? o interesantes sin embargo como digo el pensamiento científico es para mí el único modo de pensar que nos ayuda a poner en práctica y ejecutar acciones que nos ayudan a asegurarnos existencia y posibilidades de existencia y supervivencia física ¿no? cómo descubrimos el funcionar del mundo físico de cómo descubrimos el funcionar del mundo físico dependerá de cuánto podemos hacer para cuidar nuestra frágil existencia entonces la ciencia no solo yo pienso esto nos provee este método para reconocer patrones para determinar causas para predecir para adelantarnos para prevenir mejorar curar auscultar el cosmos el macrocosmos el microcosmos sino que también es una fuente de inspiración ¿no? yo creo que de repente los científicos no lo ponen en palabras de esa manera pero yo estoy segura que alguien que se dedica a la ciencia de todas maneras tiene que sentir esta sensación este sentimiento este amor esta pasión por la ciencia y el asombro ¿no? de encontrar cómo descubrir cómo funcionan las cosas o cómo son las cosas más allá de lo que nuestros sentidos perciben de manera directa ¿no? lo que hay detrás lo que no se ve lo que lo que hay que buscarlo por otras fuentes de otras de otras maneras entonces yo creo que y esto es una cosa importante que yo la voy a repetir a través de la exposición porque cuando uno difunde ciencia cuando uno divulga ciencia tiene que dejar mostrar esa pasión ¿no? tiene que dejar mostrar ese amor por lo que se hace en realidad cuando uno hace quiere transmitir lo que sea ¿no? mientras tengas la técnica pero también le añadas el sentimiento la emoción la pasión vas a poder conectar mucho más rápidamente con la gente ¿no? tu mensaje el receptor de tu mensaje va a tener como una mayor predisposición ¿no? porque se va a sentir identificado o sea es muy diferente ver a alguien que te explica algo con una frialdad así robótica y que puede saber mucho que una persona que te explique exactamente lo mismo pero que le añada una cuota y no digo que lo inventen ¿no? ni que hagan historionismo pero como les digo todos tenemos dentro esa pasión de repente que no hemos elaborado en torno a ello que no no le hemos construimos en palabras pero creo que también es enriquecerse un poco que los mismos científicos de cuando en cuando se pregunten acerca de ello y se ausculten ¿no? así como investigan otras cosas también un poco dentro de sí mismos ¿no? entonces bueno todo esto y más como digo puede ser la ciencia en su estado más puro y en el menos mercenerizado digo yo o depredado por la industria el comercio la mala política o el poder porque claro una cosa es lo que ustedes investigan o van a investigar los hallazgos de los científicos de los investigadores y cosa distinta puede ser lo que luego se hace con eso ¿no? o sea en muchos casos digamos la intencionalidad del científico puede ser muy buena pero a veces los poderes que están detrás pues utilizan esa información para otros fines ¿no? entonces ahí también ya entra toda una cuestión de ética para quien trabaja para quien hace tal o cual investigación que que permites que se haga con ese conocimiento hasta donde puedes permitirlo ¿no? etcétera ¿no? bueno entonces todo esto para decirles que nosotros yo digamos en mi campo pero ustedes en el suyo somos todos parte de un engranaje de una enorme maquinaria que se interrelaciona que es el mundo de las cosas es el mundo de los humanos y este lenguaje para traducirnos este mundo que es la ciencia ¿no? cada uno de ustedes con el trabajo que hacen el trabajo especializado por el que se queman las pestañas ¿no? al que se vuelven devotos a veces en sí mismas ¿no? y se alienan del mundo pero son una parte importante y una parte imprescindible para armar esto que digamos los escalones del entendimiento científico de alguna de las cosas que es más nos importan y nos preocupan a los seres humanos ¿no? este hablo de escalones del entendimiento científico no solamente en alusión a esta idea de que cada cada investigación cada por más acotada o pequeña ¿no? en su ámbito de investigación que puede hacer es un aporte ¿no? las pequeñas las medianas las medianas cada una es un aporte al gran cuerpo de la ciencia ¿no? no vano decir también si no me equivoco no me acuerdo si fue Newton de repente te acuerdas Modesto que decía que él había las cosas que le había descubierto era porque se paró sobre hombros de gigantes ¿no? o Einstein Einstein sobre Newton Einstein sobre Newton ¿no? o sea parado sobre sobre hombros de gigantes porque todos aportan ¿no? todos van construyendo este este gran edificio entonces claro yo decía cada uno de ustedes cuando esté sumergido en este mundo que requiere tanto ¿no? de su intelecto y de sus capacidades y están en sus investigaciones y en sus papers y todo eso que tienen que hacer pues a veces se alienan del mundo ¿no? y se olvidan que existe algo más y a veces por eso los vemos un poco así ¿no? este ya les crece la barba ¿no? envejecen en el laboratorio ya nadie los reconoce no hablan con nadie totalmente alienados ¿no? este pero la idea por ejemplo de gente como Carl Sagan de ese científico era un poco más así ¿no? o sea ok haces tu trabajo pero también también lo compartes ¿no? es importante que lo compartas tu trabajo y el que hacer lo que significa el que hacer científico ¿no? espérense espérense acá tengo el mío bueno entonces acá venía la cita de Sagan que lo que dice es a cambio de la libertad para investigar los científicos están obligados a explicar su trabajo si la ciencia si la ciencia es vista como un apostolado cerrado demasiado arcana y complicada para el entendimiento de una persona promedio los riesgos de su abuso son mayores pero si la ciencia se transforma en un tema de interés general y de preocupación general si tanto su disfrute como sus consecuencias sociales pueden ser discutidas regularmente y de forma competente por ejemplo en las escuelas en los medios de prensa o en una sobremesa cualquiera entonces habremos mejorado enormemente nuestros prospectos de aprender cómo es el mundo y cómo es el mundo para mejorarlo tanto a él como a nosotros mismos esa es una de las citas célebres también de Carl Sagan que un poco lo que trata de transmitir es ok nosotros o en este caso ustedes los que son o serán científicos van a tener el privilegio que no tienen no tienen una gran mayoría de gente en el mundo ¿no? porque para ser un científico ser un buen científico tienes que tener no solamente ciertas habilidades cognitivas intelectuales sino también acceso a educación que no todo el mundo no todo el mundo tiene ¿no? entonces de algún modo es un privilegio no solamente social sino como ser humano ¿no? que además que te puedas dedicar a eso es hermoso ¿no? ese privilegio como diría el tío del hombre araña toda gran responsabilidad conlleva todo gran poder conlleva una gran responsabilidad o sea ese privilegio como decía Carl Sagan conlleva un gran deber ¿no? que es el de acercar la ciencia a quienes no son especialistas en ella ¿no? bueno entonces ¿qué hacer? ¿no es cierto? ¿cómo romper el círculo? y claro yo hablo acá de cómo romper el círculo porque no sabía que iba a dirigir un público tan joven pensé que iban a ser mayores y entonces iba a tener mi queja acá mi catarsis porque y pues como esto lo sabe los señores que actualmente con los que nos vinculamos que se dedican a hacer investigación científica eso son son muy encerrados en sus laboratorios ¿no? y entonces les cuesta mucho salir y darse un tiempo para ir a una entrevista ya no pues ustedes ya están condenados entonces en el caso de ellos se trata de romper el círculo ¿no? en el caso de ustedes que están jóvenes y además que han nacido y están creciendo en la era de las comunicaciones y de la información y de la interconexión esto yo creo que les va a resultar mucho más natural ¿no? que lo que lo que ha sido para estas personas que han nacido en otro contexto ¿no? entonces yo lo que proponí es esto ¿no? primero para romper ese círculo vicioso en el que solo te quedas en tu laboratorio o mayormente te quedas en tu laboratorio tienes que quererlo primero ¿no? o sea tienes que quererlo y proponértelo ¿no? o sea si yo siento y quiero compartir ¿no? siento que quiero compartir esos conocimientos esta forma de pensar con otras personas ¿no? eso saber que tienen que sacrificar y designar un tiempo que en realidad yo pongo sacrificar entre comillas porque algunas personas lo pueden ver como un sacrificio pero es una inversión ¿no? es una inversión no solamente no solamente para ustedes y así lo quieren ver digamos en términos personales de carrera ¿no? porque si ustedes logran hacerse un espacio en los medios en los que recurren a ustedes cuando se necesita una opinión científica pues de hecho eso les va a traer algunos otros beneficios probablemente ¿no? serán más conocidos podrán pedir más financiamientos que se yo esas cosas que son importantes también ¿no? pero además porque es una inversión desde el punto de vista de la especie humana como yo les comentaba desde el comienzo ¿no? entonces ustedes están invirtiendo en que la especie humana se acerque un poco más y mejor a la ciencia y al pensamiento científico ¿no? entonces es importante que ustedes por eso den a conocer lo que hacen transmitan el pensamiento científico compartan la pasión y la dedicación que tienen en lo que hacen y que conozcan algunos tips y técnicas que por no estar ustedes inmersos en el mundo de las comunicaciones no necesariamente conocen y que son cosas que están muy estudiadas o sea sistematizadas y todo o sea que seguro que hasta pueden encontrar manuales y todo en internet sobre esos temas ¿no? bueno y entrenarse en esos pequeños tips dependiendo del medio que van a usar para transmitir sus ideas ¿no? entonces bueno y lo último hacerlo porque qué bien sí yo quiero sí me entré y al final no lo haces porque siempre te gana el tiempo porque siempre tienes que hacer otra cosa entonces no hay que hacerlo hay que hacerlo hay que tomar hay que tomarlo en serio ¿no? entonces un poquito les contaba aquí qué cosa es el periodismo científico que es utilizar las herramientas del periodismo para acercar la ciencia a la gente mientras que la divulgación o la popularización de la ciencia es un término un poco más amplio ¿no? que el periodismo científico porque involucra no solamente el periodismo científico sino que también puedes divulgar o difundir o popularizar ciencia a través de otros medios que no necesariamente sean las herramientas periodísticas ¿no? pueden ser grupos ¿no? de trabajo ferias exposiciones videos musicales y ya les voy a mostrar uno de una gente que parece bien seria de hecho que es muy seria en su trabajo pero que hacen raps ¿no? raps científicos para divulgar para que el conocimiento baje y sea entendido por gente común y corriente ¿no? entonces este bueno como decía ya que ustedes son bastante jóvenes para ustedes les va a ser mucho más fácil utilizar o hacer uso por ejemplo de las redes sociales ¿no? cosa que si mi público hubiera sido un poco mayor tengo que entusiasmarlos ¿no? a que utilicen las redes con las cuales ellos quizás no han estado muy familiarizados pero hoy hoy ustedes pueden hacer comunicación científica autónomamente ¿no? cosa que que en el pasado era muy difícil ¿no? tenías que tener amigos en los diarios o en tal revista o esperar a que te llamen de un medio tradicional ¿no? ahora están las redes y uno puede hacer uso de ellas para diseminar este tipo de pensamientos ¿no? entonces a ver ¿qué se necesita en cualquiera de los casos? ¿no? cuando tú quieres hacer periodismo científico divulgación científica el lenguaje que utilizas y eso espero que no se lo olviden nunca porque es una de las mayores fallas en las que incurren los científicos cuando hacen divulgación ¿no? porque claro ustedes están tan acostumbrados a un léxico determinado en el que ciertas palabras dan por sentado que su comunidad ¿no? su grupo las va a entender pero el público el público genérico no ¿no? entonces siempre hay que sentarse un momento cuando tú vas a hablar de un tema a pensar a ver ¿cuáles son? ¿no? ¿cuáles van a ser mis mensajes y qué léxico vas a utilizar? porque de nada sirve que tú sepas un montón si la gente que te está escuchando te va a entender nada ¿no? o la mitad o menos de la mitad entonces es importante que ustedes sepan eso ¿no? o sea el habla coloquial o lo más coloquial posible ¿no? es muy importante que igual ustedes pueden hacer docencia y mientras están divulgando decir una palabra técnica y decir bueno esto significa tal cosa ¿no? también se puede hacer eso pero tratar de de que el lenguaje sea lo menos complejo lo menos especializado ¿no? para que lo entienda la gente ¿no? cuando cuando ustedes los llaman por ejemplo para una entrevista ¿no? sucede y eso es una gran ventaja que actualmente muchos de los temas de noticiosos en los que nos movemos tienen un componente que hace necesaria una explicación científica ¿no? desde los sismos este qué sé yo la minería el agua es incontable ¿no? o sea siempre hay una alguna noticia que puede requerir de una información científica que la que la enriquezca o que o que la haga más entendible ¿no? o que haga que el ciudadano pueda situarse mejor respecto a esa a esa noticia entonces una de las cosas que que también ustedes tienen que aprender es aprovechar esos espacios ¿no? porque no es cuando ah bueno ahora tengo tiempo a ver quién me llama ¿no? este no o sea ustedes y ya que son jóvenes y están seguramente en redes sociales y si no están les recomiendo que estén este tienen que estar atentos ¿no? a a las noticias a la coyuntura y a qué noticias necesitan de información u opinión especializada ¿no? y más aún si se trata de noticias en las que en las que en las que se abordan temas que son de la especialización de cada uno de ustedes ¿no? entonces cuando esto es una cosa muy muy básica ¿no? como les digo hay manuales y todo pero unas cosas ideas muy básicas ¿no? si a ustedes de pronto no sé pues ustedes estudian algo que tiene que ver con 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 sismos ¿no? y sucede un sismo y los llaman ¿no? si lo queremos entrevistar por favor al noticiero por favor venga al noticiero a las 5 ¿no? entonces normalmente y sucede hasta ahora el científico no pregunta casi nada o sea va nomás ¿no? el que finalmente sale de su laboratorio va pero es muy importante antes de que ustedes acudan a esas citas y por supuesto aprovechar estos momentos como les digo pero hacer algunas preguntas que no le van a molestar para nada a la gente de prensa porque son son preguntas que son que son necesarias y básicas ¿no? por ejemplo disculpe más o menos cuánto tiempo vamos a tener para hablar del tema porque una cosa es que te invitan a una entrevista donde vas a poder hablar 10 minutos y otra cosa es que te invitan una donde vas a poder hablar 2 o si vienen a hacerte un reportaje que hables previamente con el reportero y le preguntas cuéntame más o menos de qué va tu reportaje qué necesitas de mí ¿no? porque a veces también pues el reportero te hace un montón de preguntas y al final apareces 10 segundos y dices pucha ¿para qué perdí tanto tiempo? ¿no? pero tampoco lo vean como una pérdida de tiempo porque finalmente ese reportero por más de que en su nota no haya podido poner todo lo que le hubiera gustado poner o cosas muy interesantes que ustedes han dicho ya le sembraron una semillita ¿no? ya sabe algo más alguna noción mejor noción va a tener de ese tema ¿no? y probablemente la próxima vez que trate un tema parecido meta menos la pata o lo haga mejor ¿no? entonces véanlo también siempre como un como una inversión ¿no? como un aporte entonces ustedes deben preguntar cuánto tiempo de manera amable ¿no? dígame cuánto tiempo voy a estar solo o va a estar también alguna otra persona va a ser en vivo va a ser grabado si se puede yo es una recomendación mía la persona que los va a entrevistar preguntar qué persona les va a entrevistar y si es que desea que les man información ¿por qué les digo eso? porque el periodista suele vivir muy apurado lleno de cosas por hacer este entonces pese a que tienen internet y todo muchas veces no se preparan lo cual para mí es un crimen porque en esta era del internet es lo más fácil en mi época cuando yo crecía y hacía periodismo tenías que irte a buscar la información para prepararte a las hemerotecas o cada vez que leías algo y te parecía lo recortabas y ibas guardando tus archivos no había internet aunque les parezca un mundo imposible pero era así entonces una cosa que ustedes pueden hacer para facilitar tanto el mensaje que ustedes van a enviar como también facilitar el trabajo al periodista y estoy seguro que se los va a agradecer es enviarles algo de información si es que la tienen y si es que no es obviamente 20 páginas y si es algo muy conciso no sé puede ser una hoja dos párrafos tres párrafos si ustedes la tienen a mano y se lo pueden enviar al periodista él lo va a agradecer porque va a tener una guía además de fuente directa con lo cual puede hacer sus preguntas a partir de eso entonces pero sí como les digo tiene que ser algo que sea nunca más de una hoja porque no va a tener tiempo y también prepárense para que no lo haya leído así ustedes se lo hayan mandado eso también de hecho va a suceder y la otra cosa por ejemplo si van a estar en medios audiovisuales en un canal de televisión incluso en la radio o en un canal de TV por internet pues preguntar si pueden llevar imágenes de apoyo fotos, videos eso les encanta a los periodistas porque al productor le va a fascinar porque ayuda que el mensaje se vista bonito ya tengo este mapa mira y para explicar tengo este videito o tengo esta foto entonces los ayudas y de paso tu mensaje está mejor este visualmente mejor construido bueno y siempre en cámara sonrían por favor ya no queremos ver científicos así yo sé que son gente seria que se dedican a hacer sus cosas pero nunca tanto nunca tan serios así guapos pero sonrientes y Carl Sagan lo vuelvo a poner porque el tipo era hiper carismático claro con eso naces no todos lo tenemos pero él lo tenía y en todo caso es un yo creo que es un referente importante cuando ustedes se hagan a sentar así a hacerse entrevista pensar en la sonrisa de Carl Sagan entonces claro no digo que se estén riendo todo el tiempo pero es mucho más simpático y el mensaje quizás llegue mejor o tenga mejores posibilidades de llegar de una persona que tiene una gestualidad amable ¿no? a una persona que está así demasiado circunspecta ¿no? en la medida de sus posibilidades eso también es algo que en realidad ustedes lo pueden entrenar un poco ¿no? se puede entrenar un poco o sea si no lo tienes te lo puedes entrenar no es imposible requiere un poquito de esfuerzo pero lo haces ¿no? y como digo nadie dice que terminen siendo este no sé pues comediante pero sí una gestualidad que ayude ¿no? a que el mensaje se vea más amigable ¿no? y si no les lía lo ensayan así no mentira ya entonces así ya tips ¿no? piensa las palabras técnicas y con cuáles las puedes reemplazar cuando te vayan a llamar para hacer una entrevista sea en video sea un artículo este en la radio ¿no? entonces es importante que piensen esas palabras y sepan de mano con qué las van a reemplazar si puedes buscar analogías para explicar lo que quieres explicar eso son es la mejor manera de hacerte entender ¿no? y eso en todos los ámbitos ¿no? no solamente en la ciencia o sea en la filosofía en cualquier casi en cualquier este tipo de conocimiento si tú puedes hacer una analogía de cosas que son comunes a la gente que son muy muy visuales ¿no? muy didácticas este va a ser de gran ayuda para que tu mensaje cale ¿no? sobre todo si estás en radio o en televisión es importante que aprendas a hablar en frases cortas ¿no? en eso los estadounidenses o más aún los ingleses son unos capos ¿no? ya un poco por idiosincrasia por cultura por el mismo lenguaje ¿no? pero y nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo en ser concisos pero también es algo que uno puede ir entrenando ¿no? entonces sobre todo como les decía en televisión y en radio tratar de hablar frases cortas puedes hablar varias frases cortas para explicarte ¿no? pero es mejor así frases con punto seguido que frases donde le pones coma y sigues abriendo ideas porque la gente a la tercera ya se perdió y tu idea se debilita ¿no? importante también que anotes siempre tus ideas principales ¿no? te llaman para que para entrevistarte de tal cosa y dices ya a ver ok luego que han preguntado todo lo que les dije que tienen que preguntar dices ya ok entonces ¿qué ideas principales yo quiero yo quiero decir? dos ideas tres máximo ¿no? porque si no se pierde ¿no? o sea una principal y dos secundarias por más que haya mucho más que decir sobre el tema ¿no? también depende un poco del tiempo que les van a dar pero siempre piensen en una idea principal y un par de ideas secundarias ¿no? eso va a hacer que siempre ustedes estén enfocados y que y que se quede algo pues ¿no? que si ustedes puedan repetir esto de distintas maneras eso va a calar mejor ¿no? si les dicen mira la entrevista dura cinco minutos ¿no? ustedes traten de hacer un ejercicio en el que dicen sus ideas principales en tres minutos porque claro cinco es lo que va a durar todo pero mientras el presentador en la radio o en la televisión dice bueno y hoy día estamos con no sé quién quién nos va a hablar la 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 y mientras hace sus preguntas ahí también se consume tiempo ¿no? entonces ustedes miden el tiempo en el que ustedes digan lo más importante que quieren decir hacen este ejercicio que puede parecer todo esto un poco pesado lo que les digo pero créanme que el resultado va a ser diferente y se va a notar ¿no? de repente no la primera vez ni la quinta ni la décima pero en algún momento van a notar y va a haber gente o sea y cómo lo van a notar también porque los van a seguir llamando ¿no? o sea yo como periodista veo ubico un científico que no solamente que sabe porque como les digo puede haber gente que sabe mucho pero que no comunica bien y de esos los periodistas tienen agendas de eso ¿no? dicen no, no este señor sí sabe pero no es aburrido no a ese no lo llaman ¿no? tiene que ser alguien que es el requisito es que sepa pero que además comunica bien entonces si tú logras cumplir ambos te van a llamar ¿no? y siempre te van a buscar te haces un espacio ¿no? y de paso le haces un espacio a la ciencia porque si no al final no llaman a nadie o qué sé yo o no estás disponible y lo rellenan con cualquier cosa y bueno y ensayarlo ¿no? como les digo o sea puede parecer una chambaza o pucha que pesado pero vale la pena vale la pena ustedes mismos luego se van a sentir mejor comunicar requiere esfuerzo y tiempo ¿no? no es una tarea fácil salvo que seas un comunicador nato necesitas dedicación como les decía dedíquenle tiempo midan sus resultados no solamente los resultados directos que pueden ser en torno al reconocimiento que ustedes reciban sino la satisfacción de haber aportado ¿no? y de haber acercado más la ciencia a la gente común y que lo sientan así ¿no? como una parte integral de lo que de lo que es la labor del científico ¿no? si no comunicas digo yo estás dejando morir un poquito la ciencia y eso está bueno en manos de cada uno de ustedes ¿no? bueno de esto ya les estaba ya les hablé hace un momentito ¿no? estar atento a las noticias muchas de ellas hoy en día requieren explicaciones científicas eso es importante ustedes traten de vincularse y de tener contacto con identifiquen que periodistas hay en los medios que se interesan por temas de la ciencia o que de repente no necesariamente se interesan específicamente por temas de ciencia pero que ustedes los ven serios que saben que si les va a interesar tener información de primera mano entonces si los llaman en algún momento o tienen alguna relación con ellos en algún en algún ámbito es bueno que ustedes también se formen sus redes de periodistas ¿no? de contactos entonces por ejemplo si ocurre algún algún tipo de fenómeno alguna cosa que necesita una explicación por parte de ustedes entonces y eres amigo de tal cual periodista o lo conoces tiene su correo le mandan oye por si acaso sobre esto que ha pasado te cuento que es así ¿no? pa 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 entonces de repente no necesariamente eso va a salir en el noticiero ni los van a llamar a ustedes pero el periodista va a sentir que ustedes le aportan y le aportan un conocimiento de primera mano y luego cuando se necesite seguramente los van a llamar también ¿no? y es una forma de estrechar esos vínculos ¿no? y bueno lo otro era usar las formas de comunicación de internet ¿no? redes etcétera igual sucede algo ustedes se enteran y están en el twitter o en el facebook y hay gente pues que a veces dice tonteras ¿no? ay sí se cambió el clima porque hubo terremoto no sé qué ¿no? o al revés va a haber terremoto porque ha cambiado el clima se ha enfriado no sé qué entonces este si tienes una cuenta de twitter no tiene nada que ver no es una causa no sé qué y pueden explicar cositas y así también irse haciendo un poco conocidos ¿no? después del terremoto creo que fue el terremoto de Pisco por ejemplo de un chico que estaba en twitter que nadie lo conocía por lo menos no no era a nivel de medios conocidos ¿no? pero comenzó a dar información pertinente el geólogo me parece y de pronto pucha era una estrella estaba en todos los medios dando informaciones y ahora este es un poco un referente ¿no? entonces es un ejemplo de cómo también a través de las redes ustedes pueden irse haciendo un espacio ¿no? donde divulgan donde enseñan ¿no? y la gente los va conociendo bueno esto era para los mayores yo me imagino que ustedes ya los tienen ¿no? que se hagan una cuenta en twitter facebook también lo mismo ahí mismo en facebook o en el twitter seguir a las agencias de noticias vincularse con los periodistas como les digo que ustedes vayan identificando hay periodistas por ejemplo abre el diario el comercio o la república que normalmente hacen reportajes medioambientales ¿no? o reportajes de tal cosa especializados entonces los van buscando los van metiendo en sus redes para que puedan vincularse con ellos ¿no? y la otra forma que requiere un poco más de tiempo pero también es bastante útil es que ustedes mismos escriban ¿no? hay un tema de coyuntura o de repente no es de coyuntura y tiene que ver con las cosas que ustedes hacen y entonces te abres tu blog o puedes tener un blog dentro de Sofimanía también si quieres y escribes sobre el tema ¿no? de repente no llegarás a miles de personas pero no importa los que lleguen ya es un aporte ¿no? y también te ejercitas en comunicar ¿no? también hay toda una serie de tips ¿no? para ayudarte a que aquello que escribes sea algo fácil de leer algo entretenido o incluso por ejemplo los editores ayudan mucho en eso ¿no? no solamente a los científicos en general ¿no? para cualquier medio escrito o donde se publican artículos siempre hay un editor por el que pasan los artículos y que si es una cosa muy dura está muy ¿no? entonces ayudan a transformarlo ¿no? sin cambiar el contenido que es lo que ustedes lo que ustedes manejan pero a darle una forma que sea mucho más amigable ¿no? ok entonces eso ¿no? y lo que no quiero que olviden es ay eso yo quería ponerlo pero no sé si se va a poder lo que no quiero que olviden es este que que no no se desvinculen de su parte emocional ¿no? está bien son científicos son gente dedicada seria tal 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 pero pero también sean creativos rompan esquemas ¿no? yo les quería enseñar aquí este rap no sé si luego lo pueda poner pero es este el rap de que hacen los científicos los investigadores del del LHC Large Hadron Collider y o sea el rap digamos musicalmente no es que sea pues una gran cosa ¿no? pero tiene siete más de siete millones de vistas y en verdad se nota un esfuerzo por tratar de simplificar simplificar el 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 conocimiento de lo que es el LHC para qué sirve por qué hacen lo que hacen cómo funciona ¿no? entonces es un esfuerzo genial a mi me parece ¿no? y tú ves ahí los científicos los hombres y las mujeres con sus batas y bailan y cantan y te van mostrando ¿no? cómo daban vueltas los hadrones y no sé qué y por estas tuberías entonces no hay límites ¿no? ustedes como digo han nacido han crecido en una época en la que en ese sentido no hay límites y uno mismo puede hacerse sus videos no es como hace 20 años que hacerte un video te costaba una pequeña fortuna porque tenías que contratar que el productor que el director la cinta la de esto la película ¿no? sabrás no, no tú te agarras te haces tu guión con ayuda o sin ayuda te grabas y explicas explicas tu experimento ¿no? lo subes a YouTube y lo muestras al mundo ¿no? entonces eso también es importante y finalmente todo esto es importante porque sobre todo sabemos que en algún lugar algo increíble está esperando por ser conocido y en ese mismo sentido hay mucha gente que está esperando que nosotros le acerquemos ese conocimiento ¿no? entonces hagamos nuestro deber amoroso digo yo porque aquí hay aunque suene raro una un vínculo con el amor ¿no? con el amor a la ciencia con el amor a la especie con el amor a la comunidad ¿no? de hombres y mujeres entonces hagamos nuestro deber amoroso de compartir ese conocimiento y termino con esta cita de Carl Sagan que dice no explicar ciencia me parece perverso cuando tú estás enamorado quieres decirle al mundo que estás enamorado ¿no? entonces esto tiene ese trasfondo ¿no? o sea cuando tú amas la ciencia o amas lo que haces quieres contarlo quieres compartirlo ese es el sentido ¿no? muchas veces o mejor dicho completa el sentido ¿no? porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que tú quieres compartir lo que quieres comunicar ¿no? así que nada les deseo las mejores de las suertes en lo que se vayan a dedicar y espero que algunas ideas útiles se hayan podido llevar hoy día gracias aplausos 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 ¡Gracias!